Buen día a todos, bienvenidos a un nuevo seminario del Centro de Industria X de Vida Accenture. Hoy vamos a estar acompañando también por Telecom. Mi nombre es Laura Segura, soy gerente de Servicio a Socios y de Ruta X. Y bueno, como siempre nos está acompañando acá Sebastián Felber. ¿Cómo estás, Seba? Hola, ¿qué tal, Laura? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes a todos y todas. Y de nuevo, gracias por acompañarnos. Soy Sebastián Felber, director ejecutivo de Accenture Argentina y lidero, digamos, el grupo de Industria X. Hoy, digamos, tenemos un seminario muy especial porque, bueno, los que nos vinieron siguiendo, venimos hablando de conceptos de robótica industrial, hablamos de impresión 3D, robótica, ciberseguridad, mantenimiento predictivo, electromovilidad, ¿no? Todas diferentes tecnologías y habilitadores de la industria 4.0. Pero claro, hoy vamos a hablar de algo fundamental, que sin eso creo que nada de lo anterior puede funcionar, que es la conectividad. Y cómo a través de la conectividad podemos tener dispositivos, ¿no? De IoT que nos pueden dar información y procesar esa información en computación de bordes, computing o nube. Pero no quiero adelantar mucho más porque ya voy a dar paso a nuestro primer speaker, ¿ok? Que se llama Jefferson Wang, el Senior Managing Director en Accenture, es líder global en tecnologías de 5G y nube, es conferencista y autor del libro El Hogar del Futuro en la Era del 5G. Jefferson. Ah, antes que nada, perdón. Elau, ¿querés comentar el tema de la interpretación? Adelante. Dos cosas, sí. Primero que este seminario se va a estar grabando, así que lo van a poder revivir cuando quieran en el canal de YouTube de la UIA. Y en segundo lugar, Jeff va a dar su presentación en inglés. Entonces, todos aquellos que quieran seguirla en español, pueden apretar el botón que dice interpretación aquí abajo en el panel, y ahí ponen español, y si les parece también pueden desclickear, digamos, donde dice audio original para que solamente escuchen el español. Cuando termine, Jeff, de hablar, bueno, obviamente vuelven a habilitar el canal de audio original, así pueden escuchar, digamos, a los presentadores en español. Así que no se olviden de hacer esto si quieren seguir la presentación en español. Bienvenido, Jeff. Jeff, very welcome. So, the stage is yours. Thank you. Thank you, thank you so much, Sebastian, and everybody really appreciate the time. You know, as Sebastian mentioned, one of the main things is that we've been doing digital transformation for many years now. Before we get started in the agenda, just wanted to kind of share a thesis that, you know, Sebastian mentioned at the beginning, which is really that through digital transformation, there's some almost like necessary pieces to it. IoT is certainly one of them, an incredibly important one to pull data off of these devices. But one big thesis that we have is that with digital transformation, you absolutely need network, network connectivity, network transformation. So you'll kind of see that as a theme as I start to present this first session and then pass it off to the great speakers after. So maybe if we could go to the agenda page, we really just wanted to talk about three big sections for everybody today. The first big section is really the internet of things and talk about the history of it. What's the official definition that we've been using? And what do we see the applications of internet of things in an example, like a factory model? And then moving to agenda item two, how does edge compute fit into internet of things? And how could edge compute be used? And exactly what is edge compute? And then finally, number three, what does 5g connectivity do to enable the previous two? What does 5g enable on internet of things or enable on edge compute? And if we do have time, we'd want to go through kind of some of the use cases to it in different industries. So hopefully you'll enjoy the next 30 minutes. And why don't we dive right into internet of things? So really the next slide down on internet of things, we wanted to start with what's really the definition or the history. Sorry, can you hear me still? So we don't need to go through all of these, but you know, in the 1970s, there was certainly a moment where this idea of connected devices was proposed. And then another big point in time was 1995, where Siemens created that first module for MDM cellular communications. And then a couple other important moments was moments was really 2008, really when that term, that moment of internet of things came about. And really it was made real when Gartner started to report on it in 2011. And then really, if we just go all the way to the end, you know, 2019, the fact that there'll be 7 billion, over 7 billion IoT devices in the world, and the first commercial deployments of 5g, you'll start to see how this whole story fits together, but really just an important kind of just history lesson on internet of things. So you may be asking, you know, what, what does internet of things really mean? What is the official definition? And maybe if we go to the next slide, this is how we've kind of officially defined the internet of things, right? So things can be physical objects, they can be people, they can be machines, they can be any of that defined as things. And as long as those are connected to software that's embedded inside, it's connected to a network that can get information off of that device or sensors. And then these objects can actually collect, trade and use information. That's really kind of the concept of what we're going after. And in the end, you see how this builds up, that if there is connection and connectivity to these devices, that's sharing information, naturally, all of these things become smarter, all of these things become enhanced. And they can be used for multiple things like data collection, predictive AI, or things like, how do we make things better? And we'll walk through kind of what are some of the key examples of that. So now that we know kind of the history, and we actually understand kind of where we think about the actual definition of it, if you just look at, you know, this, this simple example, right, there is these devices on the left, the connectivity in the middle, and then somewhere to do the compute on the right, potentially in the cloud, that cloud could extend itself into the edge, it could be even extended upon itself to devices. So we'll kind of talk about that. But these are the basic constructs of the Internet of Things. And then if we scroll down to the next slide, please. So then, let's give an example, right? So in this example, we're looking at what was the product of yesterday versus the product today versus the product of the future, where we really kick into gear, the Internet of Things. So the product of yesterday was really just a product that was very feature driven. It was very much, you know, build it based on the next piece that you need. Now, the product today is a little more connected. It is something that has a small ecosystem associated to it, there's certainly connectivity to it. Most of the time, there's, you know, digital infrastructure around it, and then some platform or an ecosystem around it. But where we're going once we really get into kind of the stronger Internet of Things environment is how do we take all that data and we start to actually make actions off of it, whether it is predictive maintenance off of it, it's helping resolve customer issues before they have to call in to care, or potentially helping with the impact of the environment, or even things like working with devices around it to actually complete a task. And that's the exciting part of where we're going to on what tomorrow's future product means. But a big part of that is that it's a new set of skills, and it's a new set of operating models, and it's a new set of technology that's required for this. So if you think about kind of the skills, it's software development skills, it is data architecture skills, it's networking connectivity skills, and they may not be something that we're used to today, building a product. When you think about an operating model change, is there a dedicated organization that's, you know, just doing release management, that is just doing all these continuous releases, so that we're updating it for security holes, or updating it for the next sprint, or just pushing out updates. Is there a separate department that's dealing with almost like an SDK, or an API, or a opening up of the product itself? That's a completely new operating model, or organization that we may not have had before in the product space. So again, there's these new skills that are coming up, these new op models that are needed, and these new spaces we're pushing into when we move to this kind of product of tomorrow. So if we go to the next slide of, okay, now that we know what a product of tomorrow looks like, where could we potentially see IoT showing itself in a factory example? So we just chose the factory example, because you can pick and choose some really interesting ones on where IoT can help. So certainly number one, in the control tower of the entire shop floor, in a manufacturing plant, there's always these daily stand ups, there's a midday checkpoint, there's all of these things that are happening. Right now, it's very much a manual analog process, where a lot of times you're writing up your metrics, you're writing up your goals for the day, and checking in with the team, can that be real time? Can that be digitized, so that the IoT sensors are pulling that data off, and you know exactly what your production capability is, and you know exactly what your safety metrics are in real time, and you know those things. So you could change what the control tower looks like. Speaking of safety, if you just look at number two, that worker safety or connected worker is another opportunity. So we've, you know, as Accenture, we built one of these solutions right now to make the manufacturing environment safer. So today, you could have very fast spinning machinery, or very heavy machinery on the shop floor, and that's millions of dollars of cost in workers' compensation, or workers' liability, or workers' insurance. So we have built out a solution you'll hear about from my colleague, Paulo Tavares, using video analytics, and you could use it for a lot of things. You could use it for worker safety, you could use it for quality assurance, and Paulo will talk about the quality assurance part of it. But for worker safety, if I am walking up to a piece of fast spinning machinery like a drill press, and I don't have my eye protection on, and I don't have my actual hard hat on, the machine doesn't start, and it doesn't let me start until I'm in a safe scenario. And then we built out another solution where we used 5G compute, 5G private network plus edge compute, and we worked with an operator, a carrier to do that, and you'll hear some of our operators talk about that today. But using that license spectrum, using that edge compute, building out this situation where as soon as we put our hand on the drill press, the drill press automatically stops to make sure that nobody is injured and nobody is hurt in that scenario. So again, taking those millions of dollars of workers' comp liability and insurance and applying it to something else because we can start to resolve it with not letting the machine start if you're not prepared and wearing the right protective gear. And if you do happen to actually accidentally put your hand somewhere it's not supposed to, we immediately stop the machine instantly. So again, you'll see other things on here. Predictive maintenance is a big one where we can actually take, you know, millions of pieces of data like vibration or sound of a machine. And as soon as it passes a certain tolerance, we actually slow the machine down and see if there's an issue before, you know, that very expensive machine breaks or having autonomously guided vehicles. You know, another big thing about manufacturing is that there is things coming in from the actual supply chain in those trucks in the upper right. They have to bring that material to different parts of the U or the manufacturing plant. And sometimes you can use autonomously guided vehicles to bring all of that material to different parts of the actual manufacturing line so that you don't need to bump into people. A lot of times you also leave equipment out there. So that way, a new truck comes in with new material, somebody has to find the actual cart and go all the way back. So again, you also avoid lost assets as well with autonomously guided vehicles. So again, you'll start to see more and more of how much IoT can really impact a manufacturing plan. And this is just one example we really wanted to show everybody. So maybe if we can go to the next slide. So that's kind of a quick summary of IoT. So what does edge compute mean? How does edge compute help this scenario? So I think if we go to the next slide, please, thank you, Juan. A big part of the definition is let's just make sure we understand where edge compute can help. And, you know, this is just a simple drawing on, you know, what is kind of bandwidth, right? And bandwidth is really kind of the maximum speed you can go versus the throughput, which is the actual speed. But the real key we care about is, you know, latency at the bottom is the physical distance that data has to travel. So the shorter we can make that physical distance, the easier it is to reduce the latency. And you can think about latency as response time or responsiveness of something. So why does this matter for the responsiveness? When you think about IoT, that example of worker safety, if the video analytics sees that my hand is on the drill press, and I'm bringing the drill press down, and that information has to go a very far distance to a central compute to decide, you know, Jeff's hand is too close to the spinning drill, and it says cut the power. And all that information has to travel long distance. By then, potentially, I've already, you know, hurt my hand. But if it's a short distance traveled, then the response time comes back. Or if the network is fast enough with the short distance travel, the response time comes back and says stop the machine now, and it instantly stops it. So that's why latency and that distance traveled is so important. So now if we go to the next slide on how does that apply to edge compute? Here's just an example of these devices of people at the bottom and or a camera that's deciding if my hand is really close to the drill press talking to a network or an access point. And today it has to travel a certain distance to the cloud, central compute, or something to make that decision on is Jeff's hand right on the drill press or next to the drill press. Is it too close where he's going to get injured? Or is it far enough away? Now today that that distance is set. But if you hit spacebar once, let's say we add compute. If we could hit spacebar or one, there you go. So let's say we add edge compute, and we shorten that distance. Now that we've shortened that distance traveled, now the instruction set or the analytics can come back and say too close, way too close, stop, stop the machine right now. So then in this example, we've actually kind of inserted a piece of compute in the middle of that. A shorter distance traveled, and now we're able to intercept and decide potentially even on site. If it's really critical, we can do that on premise so that we can capture that information and decide what to do with it very quickly. So I think that's hopefully an example to explain how you could use edge compute. Now compute is one aspect. It could be edge compute. It could be edge storage. It could be edge intelligence. It's basically done closer to where data is actually created so that we can provide a response or storage in a useful way. Now you could also treat it as lowering cost. So with edge compute before, let's say your storage cost in the cloud is going really, really crazy. It's just costing a lot to store stuff because you're saving every image. Well, potentially with edge compute, you're actually deciding which images to send back to central cloud and not every image has to go back and it decides which ones to send and store in like an S3 or some other storage solution. And that way you've reduced your cost of cloud. You've reduced your cost of storage because the edge is deciding which is good, which is not needed, not needed, not needed, not needed type of thing. So again, it can also be used to reduce cost as well, not just make decisions in real time. But again, this chain is really important because you can see kind of the IoT devices at the bottom, the network that needs to be fast, reliable, and secure to transmit the data, the edge compute that's making decisions on either near real time decisions or deciding what to send back to central compute that needs more processing and more storage. So hopefully that helps to explain that piece of it. So if we go to the next slide, this is a little bit more about why or when you would use edge compute. And these are just five dimensions of when we've actually decided to use edge compute in the past. On the left-hand side, it could be when you have connectivity limitations or restrictions. There's a lot of industries out there today that do not allow information to go to public cloud or to go to public networks because of potentially security issues or critical infrastructure issues or a lot of other reasons. Or maybe it's just difficult to get connectivity in some of those areas, in which case operators and everybody else and ourselves included are working to find solutions to that. But essentially, you know, that intelligent edge can really help if you're keeping everything in a closed loop on-prem. The second reason why you may think about edge compute is, you know, just high data throughput. Anytime machines are really producing a ton of data, like we talked about with lots of images, for example, is that decision at the edge, is that decision going to help save you money so that you don't have to send all that back or even potentially think about anomalies in that scenario. The third example in the third column is really like we talked about, that real-time decision making. Again, if my hand is too close, it can decide instantly and stop the machine so that no damage is caused. The fourth time is really, if you really need local, very close context, as data moves further away from where it's created, you know, quite honestly, it's one, it can get confused and two, it can have less context and three, it can become less valuable. So just making sure that the data models that we're building on-prem on these edge devices or edge compute solutions are close because you're actually finding the context of why you need to make those decisions quickly. And then the last one is, is really, can you do this autonomously? Can you do this without human intervention or requiring a human operator? So Paulo will talk about one where Accenture is building out an example with quality assurance through edge computing and a 5G network with an operator. So again, some examples of when you might use edge computer, how to decide if you're going to do that. And then if we can go to the next slide, please. This is just simply saying of these, you know, three application buckets, if you will, again, just time-sensitive things like safety, things like quality control, things that may require even augmented reality or virtual reality, things that require low latency, edge compute can help. Then on the right-hand bubble, what are the things that require, you know, a high data volume, like a digital twin or analytics, like video analytics that have a lot of very high definition imagery, or at the bottom where you need a lot of, you know, context sensitivity of what's around you and what's working with you, like a vehicle to other infrastructure or smart building scenarios. Those are kind of times that you really could think about edge compute based on the chart above. Okay. So then if we look at the last piece of what we're going to talk about today with 5G and modern connectivity, you know, how does this matter when it comes to the devices, the sensors, the data, and the actual compute of where that is? Well, the network is very important. And I think that's another key part of what we wanted to discuss today. So if we can go to the next slide on this. So let's just start with the fact that there's a lot of types of connectivity. There is certainly IoT specific networks like Sigfox, LoRa, a lot of things that are on unlicensed spectrum. They have certain advantages, such as it's low cost to get started. It is a good developer community and it's a low barrier to entry, but it may not be as reliable as licensed spectrum. It may not be as secure as licensed spectrum. So there's, you know, a pro con to it. Then on the other side, licensed spectrum and that, you know, your general cellular technology is on. So, you know, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, that's generally more on licensed spectrum so that you have it controlled. It's 99.999% reliable and up and, you know, there's a different security layer around it. So if we just kind of focus on the second part of it, because that's what's really new for IoT and edge, that 5G is something that was built to work with those two really, really well. So what is 5G? Just very quickly, you know, 1G to 4G was really all about the consumer. And the consumers really used it for voice, for text, for data, for mobile internet. And what's interesting is if you look at the logos on the bottom, those logos change and some of them disappear. And we purposely left the right-hand side blank because 5G is the first cellular technology that's been built from the ground up to be helping the enterprise or helping the actual business. So you'll see different devices. It's not just about consumer communication devices. You'll see that there's different players that will come in to be able to take advantage of this. And you'll see different ecosystems be able to form to solve this. So that's an important thing to kind of highlight on 5G, that it's licensed spectrum. That means, you know, somebody owns it and has rights to use it. So it's much more reliable and secure. It was built for the business, not for the consumer. And there'll be kind of these newer players coming in to try and help solve this or help, you know, solution this. So if we can go to the next side, please. So what are the characteristics of 5G? Is 5G going to be, you know, helpful? And how do we think about it? So, you know, these are kind of just six dimensions that you can actually look at it. So, one can imagine that in the IoT world previously, a lot of IoT wasn't on 4G. It wasn't on 3G. It wasn't as much on cellular for a couple of reasons. One of the main reasons is in 4G, let's take 4G for example, we can only capture and use about 100,000 devices per square kilometer. So that type of density wasn't enough to support, you read that, 7 billion devices and over already, you know, on an IoT solution. So you needed a network that could handle the density of these devices. So now 5G can handle a million devices per square kilometer. So being able to handle a million devices per square kilometer, now we can start to handle IoT differently. Give it the advantages of license spectrum, which is reliability, security, and speed. If you look at speed, absolutely 5G, you know, we've heard this before that, you know, theoretically, we should be able to measure speeds in the gigabits per second. Before in the 4G days, we measured it in megabits per second, but now we're going to move to gigabits per second from a speed perspective. And that's a big part of 5G. Also to the right, you know, the flexibility is really important. So, you know, at Accenture, we started this new group called Cloud First Networks for a reason. It's to help work with Industry X, it's to help work with Industry 4.0 to say that, you know, this network can be spun up and spun down in a flexible way. If you need certain requirements for network before, we can only deliver one flavor of a network to everybody. And that was basically, even if you wanted low latency, we had to tune the network in a certain way so that everybody got the same network. But in 5G world, with a new radio, with a standalone core, we're able to deliver a network slice soon. And you'll hear our carrier friends talk about that. And what that means is, if one utility company wants a network that is really, 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 really responsive, really low latency, we can deliver that. And then let's say the manufacturing company down the street wants a network that can do a lot of video, a lot of video analytics. So they need a lot of speed. Well, we can deliver it, but do the same work and slightly differently, so that one is tuned to responsiveness, and that same network, but is delivered to a different client is tuned for speed. And being able to do that from the radio to the backhaul to the core, and being able to kind of create that network slice is something that's completely new for 5G and very exciting. You know, certainly on the next generation of innovation, it's being able to do these great things. That's why we wanted to present this together, whereas what can IoT do, what can edge provide, and then what could 5G enable, but working together, those three are really, really powerful for innovation. And then finally, you know, the last two really efficiency, you know, making sure that we're very efficient on the spectrum that's available, because that's very limited, but also trying to reduce the operational costs, so that those can be passed on from a business perspective is really important. And then finally, latency, as we talked about, just to give you an idea of latency, 4G network, fully loaded, probably 80 milliseconds, roughly, on latency. A blink of an eye, a human blink of an eye is maybe 280 milliseconds, 250 milliseconds. So a 4G network was very responsive. A 5G network can get below 10 milliseconds. So you're getting close to near real-time response to this on a 5G network. So again, human blink of an eye, 250, 280 milliseconds. A 4G network fully loaded, maybe 80 milliseconds, and then a 5G network, you know, somewhere below the 10 milliseconds scenario. So pretty interesting things you can do with that. And then if we can go to the next slide, I've only got five minutes left, so I got to kind of hurry. The really interesting thing about 5G for us is that it's new everything. This is the first time that it's been new devices, new spectrum, new radios, new backhaul needs on fiber, new core network, right? This is the first time we've really had to think about this, and again, how do you work with edge and cloud differently, but all new aspects. And let me just dive into three of these because we're a little bit short on time on what this means impact-wise to the rest of the industries. So if we go to the next slide, new devices, let's start with this. In a 3G world, we had this divergent set of devices. We had three devices. If you remember, you always had your flip phone to communicate and text. You had your laptop to do all of your productivity with and your iPod to listen to music. In the 4G world, we converged all of that to the smartphones that we all carry today and know and love. But in the 5G world, we're going to diverge again. So we've been building devices actually for a long time. And one of the things we're finding is that when you add 5G connectivity to it, you add compute power to a device and you add storage, you create these individual devices. It doesn't mean the smartphone's going anywhere. The smartphone's still there at the lower left. It just means other devices are going to start to get this 5G connectivity, this compute power and the storage, and it can create its own ecosystem. So for example, take your watch. When a smartwatch Gen 1 came out, you 100% needed the smartphone for connectivity, and you needed it for storage, and you needed it for compute. But you could control things on the user interface on a watch, and you can display some simple things. Well, then Gen 4 or 5 of watch comes out, and now the watch has its own GPS. The watch has its own storage for music. The watch has its own connectivity, so that now if you have to go for a run or even a swim, you don't miss an emergency text message from daycare about your kid. You don't miss an emergency phone call, even though you're at the gym or on a bike ride or swimming, whereas before you had to carry your watch and your phone. But now you can see that evolution happening in all of these other devices that you see in these different forms, whether it's head-mounted displays that you're wearing, whether it's in a car, or whether it's in robotics. So that's an important thing. Let me kind of hurry. I got two minutes left here. Maybe the next slide. So now we talk about spectrum. So not all 5G is created equal, and I'll just give you the headlines very short. Different spectrum has different amounts available, and this is the radio waves. Lower band, there's less of it available, which means you don't go as fast, but it goes very far. So you can measure this in, you know, kilometers or miles, if you will. So it goes very far. The further right-hand side of high band is there's a lot of it available. So you can go really fast. This is where you can go gigabits per second because there's a lot of it available. The road is bigger, but it doesn't travel very far. So you can only go measured in, you know, 50 to 100 meters. So you need lots more access points in that scenario. And then globally, the middle part of this is really important, kind of that mid-band, we call it sub-6 gigahertz, but that's the mid-band spectrum. This is almost the perfect blend of coverage that can go very far and amount of it for speed that can go very fast. So globally, we're standardizing generally on this sub-6 spectrum. But again, not all 5G is created equal. It really depends what spectrum holdings the team that you're working with has. So again, new devices, trends, new spectrum trends. And then maybe the last one we can talk about is really, what does it do to the core network itself? So if we can go to the next slide, please. So the networks are changing. And this is important because the networks previously were just all vertical integrated. The radio, the hardware, the software, the tools, the incredible work that, you know, our friends on the phone today, telecom, to monitor network is so difficult, right? But you know, it's done very well by them. Tomorrow's world, we're starting to create more software layers of the network. And because of that, there's an opportunity to put that software onto the cloud as a workload. And that gives you the flexibility so that you can actually spin up and spin down networks. But there's a big change happening in the network, which means new players, like cloud players, new providers on the equipment side, and also new opportunities for value chain consolidation and creation. So then if we go to the next slide, please. So what can you do with this? You know, I don't think we'll have a chance to go through the use cases, but lots of virtual reality for training opportunities, lots of autonomous vehicles to communicate with smart cities and your home itself, new opportunities and wireless communications at home. So this future home concept, where you might be looking for new ways to deal with home health, home entertainment, home security, new things like smart manufacturing, how do we deal with the energy crisis and also the energy costs, and actually treating that as that plus a smart city? How do we kind of deal with that scenario? All really important. Then if we go to the next slide, please, I think there's a couple more. So this is just, again, some of those examples on manufacturing, it could be automation and connected worker safety. Automotives, how can we enhance vehicle safety so that there's less car accidents? Healthcare, how do we think about remote patient monitoring so you can get better at home, do your physical therapy at home and don't have to be in the hospital? Utilities, there's a new generation of smart grids that has to get updated. So what can we do with the grid, working with the home, working with your autonomous vehicle and your electric vehicle? Certainly agriculture is more important. How do we target and do weed and pest control without blanketing the entire field with it? So lots of fun opportunities there. And I think we have one more thread. Just very quickly, how do we think about the challenges to this? So again, networks, if you do a lot of high band, it costs a lot of money to deploy all those extra network radios because it doesn't travel very far. Making sure that because it costs more to deploy these networks and monitor these networks and there's more data coming in, how do you create the right strategy, use case and business models to actually leverage it and monetize it? And then on the architecture side of things, how do you think about, you know, legacy networks that are already in existence and you're trying to improve it or a brand new network and you're launching it? And then finally, the last one in the lower right is this operational readiness. There's going to be so much more data coming in. How do we think about actually dealing with all this data so we can make good use of them? So I think that was the last slide. I don't think we'll have time to go through the use cases, but thank you so much for the time and really appreciate it. Thank you, Chef. Thank you very much. It was very insightful, very clear explanation and education. So thank you very much. Bueno, ahora vamos a continuar. Les recuerdo que ahora pueden ir al motor de y colocar original audio para continuar el resto de la presentación de los speakers que será en español. Voy a presentar y también pueden hacer preguntas en el botón de Q&A, así que después las iremos respondiendo. Anímense y aprovechen a estos speakers y este momento. Voy a presentar ahora a nuestro próximo speaker. El es Paulo Tavares, es director ejecutivo de Accenture y es líder en la TAM, en Accenture, en la red de CloudFirst, como comentaba recién Chef, y también lidera todos los temas de 5G. Tiene más de 22 años o los últimos 22 años dedicados a la industria de telecomunicaciones y en proyectos de transformación de tecnología y negocios, digamos, en internacional, en todos lados y de transformaciones complejas. Pablo, muchísimas gracias. Todo tuyo. Gracias a usted. Saludos a todos. Ahora vamos a un reto muy importante, que es traer el concreto, la visión concreta de los conceptos que Jeff compartió con ustedes. Mira, vamos a empezar. Voy a compartir un video que es muy importante. Es un caso concreto real de una aplicación industrial que nosotros hicimos con una parcería con una operadora de Brasil y con proveedores de solución. El cliente es Stellantis. Es un cliente que es, en verdad, el nuevo nombre que lleva la fusión de Peugeot con Fiat, los grupos, hasta creo que enero de 2021. Entonces, es una aplicación real en su planta de manufactura de autos, en una ciudad muy cercana de Recife, Pernambuco, en Brasil. Entonces, vamos. 5G technology, digitización, y automación son revolucionando todos los sectores de la industria industria. La industria industria y manufactura sectores son no excepción. 5G technology opens la puerta a la puerta de un montón de oportunidades de la industria industria. 5G s 30 a 5 ms de latencia de la industria, y augmented y virtual realities. 5G s high throughput, de 10 Gbps a 10 terabits per square kilometer, further improves the accuracy of quality inspection operations. With enhancements in connection density, from thousands of devices per square kilometer, to millions, and with its improved security and reliability, 5G can finally turn the promise of a fully connected and autonomous manufacturing plant into a reality. But how do manufacturers shift gears to benefit from 5G? It's time to collaborate beyond industry lines, and find new ways to innovate and partner for success. Take the partnership between Accenture and Microsoft, for example, with telecommunications provider Tim, along with car manufacturer Stellantis, to integrate 5G technology into their Brazilian plant. Accenture's Solutions AI for Processing, developed using Microsoft Azure Private Multi-Access Edge Compute, leverages artificial intelligence and video analytics to boost quality, safety, compliance, and production efficiencies. Solutions AI for Processing, can capture images of a vehicle while in motion along the production line, enabling immediate quality inspection. After capture by camera stream, the solution processes images over the 5G network, so the monitoring team is alerted as soon as a flaw is detected. The inspection team can then analyze that data in real time, and take immediate necessary corrective actions, thus increasing efficiency, agility, and safety on the manufacturing floor. Come test Accenture's Solutions AI for Processing, alongside other IP solutions and next-generation technologies designed to boost efficiency, speed, and automation in manufacturing networks and services, at one of our 5G and edge innovation labs across the world. Together, we can shift gears to drive the industrial ecosystem toward improved manufacturing output, worker safety, and business agility. So, let's go. 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 de negocio o para un problema isolado pero de hecho para una condición que ya pensamos que vamos a tener un roadmap una colección de casos de uso para entonces si mira de hecho que un wifi o una solución de bluetooth o algo así puede enderezar un problema isolado de negocio pero si piensas en todas las los challenges los retos que tienen el cliente y cómo van a enderezar esto a largo del tiempo ahí sí es muy importante hacer una análisis que nosotros hacemos en 8 dimensiones como latencia rendimiento de edad densidad concibilidad penetración la rango experiencia del usuario de seguridad entonces vamos a poner como que pesos de esos que considerar para este caso de instalantes acá es muy importante porque no sólo las condiciones mira necesito la atención mira necesito confiabilidad por veces hay temas de cumplimiento de compliance y el cumplimiento de de reglas que tienen como en caso de instalantes que wifi es prohibido si por un tema de es un espectro no gerenciado y es susceptible a interferencias de radio el tema siempre es un análisis con enfoque en las condiciones del contexto de políticas de reglas pero también con una visión de largo plazo a que vamos a ingresar entonces como empieza esta transformación que pensamos acá siempre con 5g pensamos de negocio como dice ya es la primera red móvil que es ya construida desde el cero ya pensando en negocio en aplicaciones de emisiones críticas entonces no es no es que nosotros estamos haciendo como hasta el 4g una utilización de una red que no no fue hecha para la finalidad pero pero si conseguimos interesar problemas puntuales acá podemos hacer en escala muchas soluciones que nosotros necesitamos para de hecho en escala hacer concreto en la situación de internet 4g de industria 4.0 sí entonces empezamos identificando los casos como 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 vamos a seleccionar el caso de 2 es un análisis pura de negocio aquí vamos a discutir mira tiene un problema de calidad a dónde está el baseline de costos para para el tema de retrabajo o hay un tema de seguridad o hay aquí una oportunidad de mejorar productos y servicios entonces acá es importante y mira nosotros llevamos una una un library si de casos de uso pero utilizamos esos para acelerar pero de hecho que es imprescindible que nosotros pensemos siempre en cuáles son los problemas reales del cliente entonces mira esto es una manufactura de autos entonces que viene a su cabeza en su cabeza probablemente viene auto conectado pero mira cómo va a monetizar en la inversión en autos conectados es con la suscripción del de quien va a comprar el auto si es ok es muy bueno pero acá teníamos una otra oportunidad instalantes porque si nosotros encontrársemos de hecho un una 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 oportunidad de negocio en la manufactura y esto se escala es como un efecto dominó sí porque a cada ganancia que conseguir logramos en la manufactura esto va a propagar a la cadena de suministro y traer un beneficio muy grande en escala entonces ya había instalantes empezado una iniciativa con hace con 4g con autos conectados pero en su núcleo de manufactura no tenía otra opción alta otra que fibra óptica sí porque no tenían 3g no tenían 4g en wifi era prohibido entonces hicimos un análisis mira podemos hacer una cobertura de red con 5g acá vamos a identificar el paso siguiente si todas las oportunidades que tenemos para hacer un business case porque es lo que es lo que importa al final no es sólo una tecnología por tecnología pero de hecho es una oportunidad de construir una solución de negocio después hacemos después de hacer este trabajo de un brainstorm de un brainstorm de problemas de oportunidades de negocios empezamos a hacer una etapa de priorización sí que para buscar cómo vamos a priorizar el caso para un regreso más interesante así de las inversiones y ahí sí empezamos a pensar los los socios estratégicos para cada oportunidad acá nosotros decidimos con instalantes y microsoft a microsoft y en brasil y fueran a las de los los socios más importantes para lograr los sucesos el rol de acento como se dice yes nosotros empezamos en este grupo que se llama cloud first networks que tenemos un portafolio y que de servicios acerca de 5g y también hacemos la orquestación fin al fin de todo el proceso tenemos una profunda experiencia en la industria de manufactura de autos y fabricación de todo más por nuestros expertos de industrias y también tenemos una relación un relacionamiento muy consultivo de adverso con instalantes para los temas de y estratégicos sí y también tenemos un conocimiento para identificar y priorizar los casos de uso que son necesarios entonces cuando hacemos la primera etapa pensando siempre en los problemas de negocios traemos acá como que más de 20 casos de uso y aquí son siempre podemos siempre hacer unas categorías sí como que temas de calidad de calidad temas de seguridad temas de seguridad temas de mejoras en productos y servicios entonces hacemos una categorización que nos va a permitir poner números y hacer un análisis del business case para para el 5g sobre los los casos priorizados después en este lentes que teníamos un error daos y una selección más 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 chica llegamos en tres casos de los dos usos principales la seguridad del trabajador trabajador que es lo que jeff he dicho he dicho en las en las en una diapositiva con tres pelotas sí que tenía los que son sensibles al tiempo es que necesitan alto volumen de datos y sensibles al contexto todos se encuadran en alguna de las pelotas o es una intersección de alguna de las pelotas y acá nosotros teníamos seguridad del trabajador una fábrica conectada o inspección del escudo del logotipo que es algo nuevo pero es un tema de calidad si es un tema muy muy claro de control de calidad y ahí escogemos hicimos una una selección del caso de uso de inspección del estudio del logotipo porque con el business case hicimos una identificación de un potencial de un 20 por ciento de ahorro directo en la manufactura por el tema de y de opecs opecs entonces tenemos este problema que a largo del proceso de manufactura de un automóvil los autos se van en una en un proceso que se van a poner los escudos con el logotipo el nombre del del auto pero también las especificaciones del del motor si del engine como un punto cero dos punto cero y todo eso es como la verificación el proceso de de poner los escudos con logotipo y la verificación era toda manual personas que se estaban en línea manufactura haciendo el check si y nosotros tenemos ya una aplicación que es afalancada por 5g por edge y por que hay que haces un análisis de vídeo si un vídeo analíticos en inglés que se va a capturar el vídeo pero en tiempo real eso es importante porque el auto no para en la estera se va se va está se moviendo a largo de la estera de producción de la y tenemos que capturar muy rápidamente la parte detrás del auto y así hacer la identificación del logotipo se está de acuerdo está en cumplimiento al proceso que hay más de 100 combinaciones posibles de logos en esta línea de producción esta información se va al sistema de producción que es un sistema de producción que ahí va a tomar la decisión si se para la producción no sé es sólo un warning pero no necesita de personas no necesita de un check y no necesita de parar sin necesidad en la línea de producción entonces es una automación de proceso pero también un análisis más profunda de datos acerca de producción que ustedes ya puede pensar podemos utilizar podemos utilizar otros datos como dados la pintura del auto y todo más para otros casos de uso apalancados por eso y ahí hacemos una arquitectura de red que sea compra compatible con esto y aquí tenemos una arquitectura muy simple este es solo del proyecto piloto no es del proyecto en definitivo pero aquí hay una un socio que es una operadora como como telecom que es como telecom que hace el proyecto en la red de red de la red 5G en su nube Microsoft Azure es un producto que se llama Azure for Operators pero es Aformate Networks en verdad pero tiene todo el control ahí y hay un edge computing que está, de hecho, en el sitio de Stellantis exactamente como la diapositiva que Jeff nos mostró, que tiene un edge más acerca del caso de uso para ganar el tiempo de respuesta, que es la latencia, capacidad de procesamiento y todo más. Y tenemos, de hecho, la aplicación de análisis de imágenes en este edge. Pero hay también un console, una pantalla de administración que está en una cloud. Entonces, acá son dos clouds, el control de la red está en cloud, pero el procesamiento de la aplicación está en edge. Es una arquitectura completa. Y hay aquí algo muy interesante, que es este CPE 5G. ¿Qué es esto, Pablo? Mira, en el mundo real hay algunas situaciones que nosotros tenemos que traer soluciones alternativas, ¿sí? Por ejemplo, no tenemos en el mercado hasta hoy una cámara con 5G con costo que sea aceptable para que el business case funcione. Entonces, pero, ¿tenemos alguna solución alterna? Sí, tenemos. Tenemos puertas de enlace, los gateways de enlace, algo que se puede conectar a una cámara común, ¿sí? Y poner esta cámara a comunicarse con el 5G. ¿Es la mejor solución? No. Pero es así que vamos ya traiendo para hoy la solución basada en 5G para los temas que la industria ya tiene hoy y así con un business case muy importante. Creo que solo para cerrar acá, muy rápidamente, en unos de dos minutos, tengo la solución, Accenture Intelligent Vision, que es lo que Jack mencionó, que tenemos para los temas de trabajador conectado. Pero acá, en verdad, es un marketplace. Lo que tenemos acá es un marketplace que tiene modelos de inteligencia artificial. Es como un mercado libre, ¿sí? Que es algo que es un marketplace. Todos que se quieren comercializar productos en mercado libre, se van a mercado libre, usted compra en mercado libre. Acá lo que tenemos es como un mercado libre de AI para videoanálisis, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos nuestros modelos de AI, que tenemos aquí algunos, no es exhaustivo, de detección de red zone, ¿sí? La información autorizada a estar, las personas que se quieran o juego, y todo más. Aquí tenemos muchas opciones. Y lo que hacemos es que estos modelos de inteligencia artificial son los que van a ser aplicados en los vídeos, en las imágenes, para que se extrayan las informaciones y las tomadas de decisiones, ¿sí? Entonces, aquí, en esta solución, se pueden utilizar los modelos de AI de Accenture, pero también tenemos startups en la comunidad que se pueden poner los modelos de AI en Accenture Talent Visual o modelos del cliente. Los clientes ya tienen modelos privados o algo que los clientes dicen, mira, tengo aquí el IP de la propiedad intelectual que voy a compartir con usted o voy a compartir con otros. Entonces, me gustaría poner este modelo en su marketplace. Es una solución muy interesante, que es lo que llamamos de low-code, low-code, muy sencilla de crear. Entonces, apalancamos esta solución que para que se extraen el verdadero valor de esto en una escala de manufactura o de otras industrias, necesitamos, de hecho, de 5G como enable, como un habilitador de edge también. Creo que es esto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Si tienen alguna duda, yo estoy acá. Pablo, muchísimas gracias. Súper claro, al igual que Jeff, y muy complementarias las dos presentaciones. La verdad es que nos gustaría tenerlos todavía más tiempo. Acá en los chats nos están diciendo que se quede más tiempo, que se quede más tiempo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Les recuerdo que pueden hacer consultas en el botón que tienen aquí abajo de Q&A, Q&A, para que después los expertos la puedan contestar sobre el final del seminario. Ahora le vamos a dar paso a los representantes de Telecom. Ellos son Fernando Freites y Juan Pablo Concentino. Fernando Freites es ingeniero en informática con más de 25 años de trayectoria en materia de telecomunicaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Y desde 2015 se desempeña en Telecom en el campo de Internet de las Cosas. En tanto, Juan Pablo Concentino es gerente de desarrollo estratégico de IoT, también de Telecom, es ingeniero electrónico, máster en comunicaciones móviles, y fue también gerente de varias compañías multinacionales con foco en lo que es transformación digital e industria 4.0. Así que, bienvenidos a ambos. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Accentro y Laguia, por el espacio, por convocarnos a este evento, para que nos permita contarles un poco cómo hacemos realidad en Argentina todo esto un poco que se fue hablando durante la reunión, tanto en términos de conectividad como también de Internet de las Cosas. Como decía Laura, hoy estamos en Telecom, tengo a cargo el área de Internet de las Cosas de Telecom, y junto con Juan Pablo, que es nuestro gerente de desarrollo de negocios de Internet de las Cosas, le contaremos un poco cómo estamos trabajando y cómo bajamos esto a la realidad de Argentina, y un poco también cómo está la región. Un poco esto ya lo fueron contando durante la charla, pero bueno, durante toda esta evolución, digamos, desde 1980 hasta hoy, donde nacen las telecomunicaciones analógicas, ustedes recordarán los viejos teléfonos enormes, las valijas esas enormes que consumían un montón de batería, que calentaban un montón, bueno, toda esa tecnología que en Argentina era AMS, en otro lado del mundo estaba lo que era TAX o NMT, que eran dos tecnologías que también se desarrollaban en otros lados del mundo, en Inglaterra, en España, o en la NMT, que eran los países nórdicos. Acá adoptamos más lo que fue AMS, después eso fue evolucionando y fuimos pasando de lo que era analógico, que fue el nacimiento de la voz móvil, a otros sistemas, a otros sistemas digitales, donde aquí tuvimos lo que fue GCM, GPRS, Edge, que ahí fueron el nacimiento de las primeras aplicaciones sobre Internet móvil y aplicaciones también sobre la misma red de voz que utilizaba un pedacito de la red de voz también para enviar algún tipo de dato como por ejemplo era el SMS que nació allá por los 90 y que los operadores inclusive ni apostábamos y no se le tenía demasiada fe y después se explotó hasta llegar a las cosas de hoy como es el WhatsApp o cualquiera de estas aplicaciones para comunicarnos de hoy. Después, en algún momento durante el año 2000 empezaron a nacer ya los teléfonos más inteligentes, más como los conocemos hoy, arrancaban ahí por lo que fue los años 2000, 2000 y pico, en donde ahí ya teníamos una transmisión de datos más interesante, empezamos a poder realizar alguna cosa en Internet o empezar a ver algunas páginas, algunas búsquedas, algunos envíos también de lo que eran mensajes en multimedia para empezar a utilizar mejor lo que eran esas capacidades de datos móviles, no había roaming entre compañías operadoras, había diferentes complejidades que después se fueron resolviendo y después en la segunda, en 2010, por ahí, empiezan a hacer lo que ya conocemos hoy como el 4G, LTE, donde ya los contenidos, explotó básicamente lo que es Internet para las personas, todo lo que fue Internet móvil para las personas, ya en la mano de tu teléfono, en el nacimiento en 2007 del iPhone, bueno, ahí ya la historia ya es un poco más conocida que nos trae hasta hoy. También, yendo a lo que es la ampliación de la red LTE para lo que son las cosas, nace también lo que, ahí están las siglas LPWA, que son las redes de baja potencia, que significa eso, que con baja con menor potencia podemos conectar cosas a más, a mucha más distancia, con duraciones de batería más largas y empezamos a entrar en la era de Internet de las cosas, que si bien generalmente se entiende esto como cosas conectadas, es mucho más que eso, la palabra de Internet de las cosas, imagínense cuando hablamos Internet de las personas, la cantidad de aplicativos y funcionalidades que hoy utilizamos en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, en nuestros trabajos, en nuestros hijos, bueno, diferentes cosas que hoy hacen a la Internet de las personas, cuando uno se mete en el concepto de Internet, pero de las cosas, bueno, también se abre un mundo que va mucho más allá de cosas conectadas en una red, en una red móvil, entonces las redes de low power nos han permitido eso, están consideradas ya como parte de la definición de quinta generación, lo que son las redes de low power que después empiezan a expanderse en el 5G, pero hoy en el entorno en que estamos, en un despliegue que hacemos en Argentina, hoy que tenemos prácticamente todo el país conectado en 4G y también tenemos desplegada la red de low power en todo el país, en un plan de inversiones que es bastante difícil en la Argentina, ustedes obviamente lo saben y que sufren las mismas cosas estando acá en el país, en los últimos años hemos invertido en los últimos 5 años aproximadamente 5 mil millones de dólares en lo que fue la actualización de la red 4G, todas las inversiones que hacemos son en dólares con toda la complejidad que eso implica en nuestro país, pero bueno, el compromiso de Telecom al ser una empresa nacional es tener hoy y tenemos hoy certificado por OpenSignal que es una entidad externa que certifica a los operadores como la mejor red de 4G del país y por ende obviamente también todo lo que es low power en sus dos sabores, Narrowband que se llama Narrowband IoT y lo que es KTM1, Narrowband es una tecnología que no permite movilidad pero que permite mayor capilaridad de cosas conectadas y KTM1 tiene un poquito más de ancho de banda y permite también la movilidad de las cosas por ejemplo para monitorear o controlar algo que se está moviendo como un vehículo por ejemplo. Entonces, esas inversiones que venimos haciendo hoy ponen una complejidad extra que es, bueno, el espectro de 5G. La realidad es cuando lo bajas a nuestro país necesitamos espectro y necesitamos obviamente que ese espectro se licite, se licite a precios razonables, cae con la fuerte política de Estado que no sea meramente recaudatoria o fiscal sino que también sea parte de un plan de evolución de la tecnología en el país que permita que se pueda comprar el espectro por parte de las telcos para que se puedan ofrecer los servicios 5G full. O sea, eso no significa que hoy yendo al 5G no estemos haciendo nada. Ya en 2019 fuimos la primer telco que lanzamos la primera prueba que fue una experiencia de realidad virtual que lanzamos acá en Argentina en 2019 y hoy tenemos confirmados ya 20 sitios instalados de 5G utilizando espectro 4G y un core ya denominado 4G plus que ya permite utilizar algunas funcionalidades de 5G. Esos 20 sitios están repartidos hoy entre lo que es AMBA y la costa atlántica y se van a venir muchos más con este plan de inversiones que siempre hacemos en el país. Ahora, para que quede bien claro no tener 5G full o no tener 5G desplegado en todo el país no significa que no podamos trabajar en la evolución de lo que es la digitalización la industria 4.0 el internet de las cosas en el país y como equipo IoT en el país hoy somos más de 60 personas trabajando en Telecom en lo que es la tecnología IoT justamente es trabajarlo desde la conectividad y más allá pasando por los datos por los datos por las plataformas por la creación de software para poder acompañar esa evolución acompañándolos a ustedes acá en Argentina a todo lo que es la industria que se hace aquí ya pasando esto lo he comentado así que no me quiero detener demasiado pero estos son los beneficios más importantes del 5G ustedes cuando cuando hablamos de un microsegundo de latencia para que se dé una idea de lo que estamos hablando y esto es un ejemplo que nos contaban personas de nuestro equipo Claudia Fontana que está aquí que es una experta en 5G nos dice uno mete el dedo en una taza de café para ver si está dándose cuenta una taza de agua tarda 40 milisegundos en darse cuenta para sacar el dedo digamos para no quemarse ustedes dan cuenta de esa velocidad bueno esa velocidad son 40 milisegundos y acá estamos hablando de una latencia de un milisegundo obviamente esto se combina con Edge Computing con algunas capacidades más pero estamos hablando de cosas muy rápidas o sea que las funcionalidades empiezan a expanderse muchísimo más pero hoy estamos en latencias aceptables para hacer también muchísimas cosas con low power o 4G lo mismo que la cantidad de dispositivos conectados de 10 a 100 veces más de capacidad de dispositivos conectados bueno es una cosa muy grande 5G es una tecnología totalmente diferente también con Juan Pablo que después va a estar hablando con ustedes también siempre decimos que uno de los problemas más grandes de 5G para poder entender el concepto de 5G es que se llama 5G que pareciera una evolución de 4G es totalmente algo distinto algo muchísimo más grande muchísimo más potente que va a traer un montón de infinidad de soluciones hacia adelante pero tenemos todavía un largo recorrido para hacer hoy con 4G low power KTM1 que son las bandas licenciadas para poder trabajar en entornos seguros en la evolución de la digitalización y la industria 4.0 Juan Pablo Sí bueno qué tal buenas tardes no a ver un poco Fer ahí nos lo mencionó y no fue por falsa modestia sino para no deschavar su edad pero la llegada del GSM en Argentina y el 3G y todo nos encontró trabajando juntos en esos despliegues y como habilitador y como habilitador tecnológico algo se mencionó ahí que era lo que iba incorporando y yo recuerdo cuando hicimos la primera videollamada en un país vecino que fue todo un evento y querían llamar al diario y el impacto que había tenido independientemente que no era plenamente consumer el uso generaba ese nivel de intensidad acá un poco lo que lo que trae 5G y como dice Fer y yo digo todo el tiempo el problema del 5G es la herencia de que tiene cuatro generaciones que eran más bien pobretonas no quiero limitarlas pero quiero decir pobretonas en términos de salto cuantitativo entre versión y versión el salto cuantitativo entre versión y versión con 5G respecto de 4G realmente es grande muy grande y ese salto habilita cosas que incluso se pensaban y se escribieron en los estándares en muchas generaciones anteriores o releases anteriores pero que efectivamente nunca se encuadraban de manera de poder transformarlo de alguna forma en estándar quiero decir la habilitación que trae 5G y hay un proveedor de infraestructura que dice bueno 5G la palabra clave es enterprise ellos dicen la palabra clave para 5G es mirarlo adentro de una industria o una empresa industria con o sin chemeneas como decimos siempre pero la entrada al mundo de los negocios ya saliendo del mundo del B2C que efectivamente hay un mundo enorme para crecer ahí de la mano del 5G pero abre una puerta que llamemos una avenida colectora que va a traer oportunidades nuevas con gran capacidad de generación de valor algunas fueron mencionando Pablo Jeff mostraron algunas hay un caso de uso en muchas a mí me gusta también hay veces que la gimnasia tecnológica está buena de ir a una tecnología más allá aunque no haga falta en este momento pero efectivamente cuando en Argentina nos encontramos con resolver problemas de clientes nuestros y de casos de uso yo siempre digo que entre la necesidad y el querer siempre hay una distancia nunca o casi nunca salvo con cuestiones básicas de vida comer y algunas otras cosas nunca el querer y el necesitar están alineados porque típicamente yo aspiro a querer resolver un conjunto de problemas pero necesariamente como mencionaba Pablo cuando yo hago el análisis de costo-beneficio de cada uno de esos quereres versus esas necesidades me doy cuenta que no puedo ir a todos esos quereres porque los costos no los resolverían entonces tecnológicamente efectiva es efectivo que se incorporan muchísimas funcionalidades pero no quita que tecnologías legadas también permitan prestar servicios similes a y esto quiere decir también por ejemplo que en este continuo que la foto del 5G que es la película completa de latencia en milisegundos reducción de eficiencia energética en un 90% millones de dispositivos conectados esa película al final es algo que estamos empezando a transitar hablábamos de que ahora nosotros tenemos desplegado las tecnologías de low power que voy a mencionar ahora dos islas más adelante que están consideradas como un resultado que va a estar integrado 5G si yo lo miro cuando veo cuáles fueron las definiciones que vimos en el slide anterior de los requerimientos para armar 5G dijimos bueno tener una gran masividad de comunicaciones recurrentes como acá aparece abajo Massive Machine Type Communications MTC comunicaciones masivas entre máquinas o tipo máquinas de tipo hacia máquinas después en Haas Ultra Broadband esto que quiere decir bueno hablábamos de velocidades del orden del giga y más gigabit por segundo y más en función de si hay movilidad o es nomádico o está fijo y después esto que tenemos que es la ultra baja latencia también como otra de las funcionalidades entonces independientemente de que puedan necesitar mayor o menor medida y que habilite mayor o menor negocio esto no quita que hoy estemos en un camino de transición que nos permita llegar a eso en algún momento ¿no? siguiente por favor y en ese sentido quizás y por ahí la función menos nombrada no sé a mí es la que más me gusta que se puede hacer incluso con tecnologías preexistentes pero en 5G es donde va a haber una gran oportunidad es a todos nos suena y nos resuena el tema de redes convergentes convergencia y bla 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 y yo creo que hoy me animo a decirlo y y y con no voy a apostar nada pero me animo a decirlo al menos que 5G se presenta efectivamente por capacidades por estándar y todo como la primer red de acceso convergente quiere decir de acceso me refiero a entre el dispositivo y el punto en el cual voy a conectar mi dato hacia el procesamiento si se quiere esa red de acceso por primera vez puede ser considerada convergente ¿qué quiere decir eso? que si yo hoy tengo una industria como tenemos casos de clientes que por ahí tienen múltiples tecnologías para un EGV estos vehículos autónomos que son robots que quizás usan un wifi y fallan un handover pero tengo una red de wifi para dedicar a eso tengo una red de wifi dedicada al personal tengo una red celular dedicada a los teléfonos de la gente que está en la planta tengo una red de ethernet industrial tengo red de red de red y hoy yo ¿y por qué esto? bueno justamente porque cada plano cada plano de servicio que se brinda tiene características particulares y más con esta concepción de que dijimos bueno viva internet que pase por aquí lo metimos en la industria y dijimos bueno pero cuidado que hay dos mundos uno el de IT y otro el de OT no nos toquemos ustedes acá los nenes con las nenes la nena con la nena separemos las aguas pero eso era insostenible ¿no? como pasa en la salud cada vez los sistemas se tienden a integrar más la operación es decir tecnología de la operación con tecnología de la información y hacen que esa obligatoriedad de separar mis estratos hoy pueda lograrlo ¿sí? en una red de acceso única y convergente pero en una red ¿sí? si se quiere decor divergente que se llama slicing por fetas ¿no? voy a tener una feta de queso que va a trabajar en el plano de control y en el plano de usuario para robots por ejemplo ¿sí? una feta de jamón que va a trabajar en el plano de control y en el plano de usuario para servir únicamente a comunicaciones entre personas o cambiémoslo en vez de hablar del tipo de comunicación el tipo de de servicio que brinda de ultra baja latencia de ultra alto ancho banda etcétera entonces esta funcionalidad del network slicing permite que esta red de acceso convergente vaya fuerte a la eficiencia de costos en redes en plantas industriales entonces esto para mí es como es algo que yo trato de mencionar todo el tiempo esta gran virtud que ofrece 5G aunque podría hacerse algo y ya arrancar con alguna cuestión similar en 4G pero que en esta foto final lo tiene plenamente integrado es algo que sin duda sin duda para por eso la palabra clave que decía este proveedor era enterprise en esos espacios va a generar muchísimas eficiencias y muchísimas oportunidades solo para agregar ahí 5G también es una de las primeras tecnologías donde están pensadas no solo para el usuario final o la actividad de consumer sino que en este enterprise que dice Juan Pablo está muy pensado también para ser utilizada en la evolución de todo lo que son tipos de industrias entonces en este caso hay muchas nuevas cosas que van a aparecer a partir de la tecnología 5G que no están ya tan relacionadas a las personas sino que también es una tecnología muchísimo más abarcativa y pensada para tanto lo que son soluciones corporativas o enterprise con el B2C o el consumer cuando te vas al B2C hay cuestiones que todavía hoy ni vemos pero que van a empezar a aparecer en términos de la realidad inmersiva la realidad aumentada poder trabajar o jugar en línea totalmente sin una consola sino que es directamente un joystick conectado a internet con baja latencia ancho de banda un gran ancho de banda donde se necesita una rapidez de comunicación como si fuera un procesamiento local pero esta vez todo procesado en la nube con lo cual bajan los costos en términos de dispositivos que puedes poder tener en tu casa porque todo va a ir a la nube ya con una disponibilidad enorme ya prácticamente sin la necesidad de tirar fibra al hogar por ejemplo entonces cambian muchísimas cosas hay temas de demanda que aún ni siquiera existen y se van a generar a partir de tecnología en los próximos 5 o 10 años pero si en el caso de lo que es el enterprise permite nuevas funcionalidades como alguna que se mostrarán por ejemplo la de los vehículos autónomos en donde evitar una colisión necesita una red totalmente de baja latencia de alta velocidad porque la instantaneidad de atropellar a una persona es al milisegundo entonces ahí es como es la comunicación entre los mismos vehículos la comunicación con la nube la comunicación con el tráfico como se habla todo un entorno para poder lograr que eso sucede y un vehículo autónomo no atorpelle a nadie se dan cuenta que es algo como que estamos todavía a un futuro de mediano plazo lograr ese tipo de cosas por ejemplo acá en Ruta 3 y la Rotonda de San Justo para decirlo de alguna manera falta todavía una autopista 25 de mayo un vehículo autónomo claramente la evolución va a ser ahí pero falta para complementar un poco eso 5G en el marco del vehículo autónomo claramente lo que trae es este concepto de vehicle to everything o sea lograr comunicaciones entre el vehículo y su entorno y entre el entorno y el vehículo bidireccionales no es necesariamente que conduzca el auto sino que reaccione a lo que el entorno le está informando a través de una red 5G y eso tiene que ser instantáneo si yo vengo a 60 km por hora en una onda verde y en la siguiente esquina está viniendo una ambulancia y yo no la estoy escuchando lo que por algún motivo sea efectivamente ese tipo de comunicaciones que tiene que transcurrir entre los vehículos tiene que ocurrir de manera prácticamente instantánea para alertar a las partes y lo mismo pasa en un entorno seguro de una fábrica por ejemplo si una fábrica hoy está que esté conectada con Wi-Fi versus 4G versus 5G bueno con Wi-Fi posiblemente un robot que esté moviéndose no va a evitar un accidente puede pasar en el medio muchísimas cosas como la interferencia como la velocidad que en Wi-Fi eso no va no va a funcionar lo mismo que la conectividad la conexión entre dispositivos que estén conectados a la misma access point de Wi-Fi se reduce muchísimo la cantidad de dispositivos necesarios y se aumenta muchísimo la confianza de una red ya en 4G que esté conectada a esa fábrica de una red 4G privada por ejemplo y ni que hablar en 5G en 5G tiene la instantaneidad bueno un robot que se esté moviendo y una persona que le pasa cerca el robot va a tener la suficiente latencia como para frenar en el instante o sea no significa que una fábrica que esté hoy iluminada con Wi-Fi no podamos evolucionarlo a un 4G o a un 4G low power que eso ya mejora desde la conectividad y algunos casos también de este tipo que contaba pero la solución final viene con 5G pasamos y ahí entonces un poco de esto claro decimos que iba a haber ultra masividad de dispositivos pensando justamente en IoT que iba a haber baja potencia bajo una mejora en la eficiencia energética es decir en el consumo de potencia un aumento de elaboración de baterías y todo bueno ese futuro del 5G que habilita hoy inicia con redes que ya están desplegadas que son estas redes low power del Release 13 y en adelante que ofrecen hoy dos sabores en esto que llamamos el mundo del 3GPP que 3GPP es la gran familia de GSM 3G 4G 5G es esa gran familia dentro de esta gran familia estas redes low power a diferencia de las otras que pueden ser LoRa o Sigfox que trabajan en bandas no licenciadas estas trabajan con un espectro regulado y controlado ofrecen estas características hay como dos sabores algo se introdujo al inicio que es las CAT-M que son las Machine Type Communication esta LTE-M que tiene una visión si se quiere es más robusta en términos de ancho de banda tiene mejor respuesta a la latencia tiene una mejor prestación ante la movilidad de hecho tiene movilidad la movilidad vamos a definir que hay tres tipos fijo nómade y móvil el fijo efectivamente no soporta cambiar de antena el móvil es el que permite la continuidad de la comunicación en movimiento es decir permite el cambio de antenas con la conectividad sostenida y el nómade es aquel que yo lo prendo por ejemplo mi computadora yo prendo mi wifi acá me levanto pero para conectarme a otro access point en el living probablemente me tenga que volver a conectar esa call continuity o conectividad perdón conectividad continua es lo que llamamos movilidad entonces la forma de ejecutarlo es handover es pasarla de una antena a la otra y en estas redes low power el que la soporta es esta M LTE-M la particularidad que tienen estas dos redes tanto la Narrowband IoT y la CAT-M que podrán estar viendo algunas figuras ahí de números es que ofrecen una duración de batería muy amplia y una mayor densidad espectral de potencia por lo que permite que los alcances sean superiores y los consumos sean menores básicamente en la gran ecuación por tanto se suelen usar estas tecnologías por ejemplo Fernando hablaba de que LTE-M podía usarse para seguir cosas que están en movimiento pongo algo valioso le pongo un tracker CAT-M o LTE-M y puede estar semanas o meses dando vueltas yo siguiéndolo en cambio Narrowband IoT está pensado para cosas que están en lugares más bien de tipo recónditos que están quietos que su tasa de reportes baja pero que como tienen un menor ancho de banda aún tienen mayor penetración fíjense que lo que es cobertura es mayor Narrowband IoT respecto de CAT-M y hace lo hace digamos suitable o lo hace acorde para las redes que hoy empiezan a utilizar las utilities ¿quiénes son las utilities? las empresas de servicio hoy hay clientes nuestros de estas utilities que tienen lugares recónditos donde tienen medidores de algunos de estos tipos y el costo operativo no solo el costo operativo desde la lectura de un medidor la factura la emisión de la factura y el cobro hay un periodo muy grande y el periodo de lectura es un periodo costoso no solo en tiempo sino en combustible y sabemos lo que está el gasoil hoy pero en combustible en recursos humanos recorriendo recorriendo la activación es activación de un servicio la detección de una pérdida en la calidad del servicio que está brindando es algo que las tecnologías que nosotros estamos desplegando y están funcionando muy bien y ayudando en esta línea de smart meters tiene que ver con esto poder asistir a que eso que nos decía 5G de bueno vamos al mundo más eficiente usemos racionalmente los recursos etc haya tecnologías que hoy efectivamente lo estén podiendo hacer solo para comentarlo Juan Pablo con casos reales que estamos trabajando hoy en Argentina hoy tenemos desplegado un producto que lanzamos este año que es el primer producto que utiliza justamente la red de KTM1 que es un monitoreo de activos un dispositivo muy pequeño que gracias a esta tecnología la batería es muy pequeña y tiene duración de semanas o meses según las configuraciones y hemos ya tenido algunos casos de la utilización de esto por ejemplo en uno de nuestros clientes que monitorea lanchas logramos encontrar una lancha robada en un lugar en el medio del río La Plata que no había señal de celular o sea obviamente cuando la roban la llevan a lugares donde no existe la conectividad celular pero con este dispositivo como utiliza KTM1 que tiene distancias más largas en términos de conectividad con la misma antena logramos o sea nuestro cliente encontró o pudo encontrar la lancha y recuperar esa lancha lo mismo que estamos ya implementando en un proyecto muy grande de monitoreo de activos activos que están todo el tiempo dando vueltas y después están mucho tiempo como están en algún lugar instalado donde se tienen que monitorar porque son dispositivos caros elementos caros que se roban bueno ahí también estamos metiendo un monitoreo de activos en lugares donde se necesita una alta duración de batería o con esto que decía el metering en una cooperativa del interior de la energía monitorear poner un smart metering en un lugar en una casa o una industria que está a más de 20 kilómetros de distancia de una antena y así todo seguir pudiendo conectarse cuando se usa LTE tenés distancia entre 10-12 kilómetros alrededor de la antena cuando vas con KTM1 o Narroban en este caso llega a 25 casi más del doble 25 kilómetros que el doble prácticamente de una cobertura LTE normal como pasamos estamos medio justo tenemos que hacer ahora Juan que estamos medio justo entonces creo que de IoT se habló se habló bastante yo preferiría pasar a la otra y unir a IoT en esto esta es la escalerita del valor y el aprecio decimos que está desarrollada por el Centro de 4.0 en la Universidad Austral en base a ACATECH ACATECH es la Academia de Ciencias e Ingeniería Alemana que son los que acuñaron el término de 4.0 donde fíjense más allá de no marearse con el gráfico pero debajo de las barras dice dato, conocimiento, acción esa es como la definición y yo puedo preguntar acá de qué y a mí lo primero que se me viene a la cabeza es de IoT pero es la definición que decimos que es el proceso en el cual las empresas aprenden y se adaptan y se consideran 4.0 y toman acciones entonces básicamente esta escalera que la llamamos del precio a la precio a través del valor ¿qué es lo que busca mostrar? busca mostrar algo que a veces confunde demasiado que es considerar IoT como una tecnología habilitadora cuando en realidad IoT es una solución que se integra con funciones es una solución habilitadora no es una tecnología no es Edge no es Cloud particularmente una función de almacenamiento no es ciberseguridad ¿de acuerdo? que son tecnologías en sí mismas y están encapsuladas pero tienen aplicación el IoT si yo lo uso para mantenimiento predictivo porque tomé datos los evalué generé conocimiento a partir de ese dato y generé una prescripción a través de una acción fue un proceso bastante más amplio que el de la aplicación de una tecnología ¿no? porque esa diversidad aplica digo a cualquier cosa entonces esta escalera decimos que de la realidad que está a la izquierda ¿sí? el sensor o el hardware que nos conecta y obtiene ese dato viene un primer escalón que es la conectividad disponibilizar ese dato decimos que en esa instancia que es la de la construcción del dato que se llamó digitalización ¿no? siempre hablamos la digitalización del estado era escanear documentos o pasar documentos en un formato de texto digamos imagen a texto digital lo que hizo fue disponibilizar datos ¿con qué objetivo? con el poder continuar en un análisis inteligente de estos datos ¿no? es decir transformar ese dato en información esa información en conocimiento y continuar en esta escalita del valor ¿sí? y entendiendo que el IoT es una solución que nos tiene que aportar conocimiento para poder tomar acciones que tiendan a llevarnos ¿sí? al estadio ideal que busquemos ya sea nuestro negocio de nuestra operación o en nuestro modelo es un proceso en el cual la gran parte o el core de la situación está ocurriendo en el análisis de los datos ¿sí? entonces ya no es una cosa conectada ¿no? y acá me gusta poner una definición de IoT a veces que es esta que decimos que el internet tradicional como decía Félix aquello generado por el saber de la gente ¿no? que se vuelca en una red de redes que permite el acceso y etcétera etcétera es la llegada de ese internet que era una cuestión del saber ¿sí? conjugada con las cosas pero no es conectividad no es ni telemetría ni telecomando ¿no? es el saber que se desprende por la interpretación y el análisis inteligente de los datos que esas cosas capturan ¿sí? entonces a mí me parece simpática esa definición porque es bastante más amplia rompe con este paradigma de ah le puse internet a la taza y me da temperatura y bueno nada internet y las cosas entonces este juego y este entendimiento que es el que nosotros tratamos de volcar cuando trabajamos en solución IoT con nuestros clientes está apoyado en un eslogan que es más allá de la conectividad ¿no? más allá de la conectividad bueno no quiero extenderme de más no en ese sentido cuando decimos más allá de la conectividad y en esta complejidad que aparece acá en este slide que es cómo llevar a la digitalización una industria una industria X tradicional o típica industria aparecen infinidad de complejidades hay cosas que se resuelven con tecnologías actuales como el 4G o 4G LTM o Narroban y hay cosas que se necesitan como por ejemplo todo lo que es unidad aumentada o realidad aumentada que se necesitan quizá algún tipo de tecnología superior como el 5G o puede tener lo que es un digital twin ahora esta complejidad y ahí está nuestro rol con todo esto que les contamos con Juan Pablo son las capacidades que fuimos sumando y tenemos hoy desde Telecom de ya ir implementando este tipo de soluciones en la realidad local del país en donde acompañamos de manera como un partner tecnológico para poder integrar o minimizar lo que son las complejidades de adoptar esta tecnología ya en un rol donde ustedes si hablan un poco con IT o tienen un departamento de IT sus industrias se van a dar cuenta que una de las grandes complejidades es la cantidad de proveedores la cantidad de tecnología la cantidad de soluciones de software que están dando vuelta en torno a la internet de las cosas en el caso desde nosotros lo que hacemos es hacer una curaduría en cada capa digamos de las soluciones que están en cada capa de la tecnología desde la conectividad hasta llegar a las aplicaciones el desarrollo del software un data lake para poder ayudarlos a ir o evolucionar hacia lo que es la tecnología la tecnología o la digitalización en la industria 4.0 esa es nuestra misión estas son nuestras plataformas esta es nuestra tecnología con lo cual los invitamos a desarrollar juntos a estar en contacto para poder potenciar y esto llevarlo a la realidad en nuestro país gracias Fernando Juan muchísimas gracias súper claro muy buen el marco general que dieron sobre Argentina sobre la tecnología local también y los ejemplos y bueno como hacemos nosotros en nuestros seminarios hacemos un abanico general de posibilidades así que ahora voy a presentar a Patricio Alba él es es un no por favor él es un emprendedor él es el CEO y cofundador de Sabia IoT que es una startup argentina que lo que hace es conectar la industria con la tecnología a través de IoT así que si nos querés comentar un poco más Patricio de qué se trata esto bueno muchísimas gracias un poco difícil después de tan fantásticos speakers poder dar un poco de valor pero vamos a tratar los voy a llevar a una dinámica bien startup así que vamos a ir a darle un poco de dinamismo y llevar un poco al campo de la acción sobre todo bajado acá a la realidad argentina y muy orientado a las pymes que a veces las pymes se preguntan qué tan factible es implementar esto en nuestra industria qué tan caro qué tan viable y bueno vamos a recorrer un poco por eso voy a pasar a compartir pantalla avísenme si ya la están viendo ¿ven bien? bueno perfecto bueno como decía mi nombre es Patricio soy cofundador de Savia IoT una startup que nació en el año 2015 con un propósito muy claro que era impulsar esta tecnología porque creemos que es un ecosistema muy virtuoso para resolver problemas de forma innovadora con impacto económico, social y sustentable económico porque bueno es barato y ataca directamente a la mejora de procesos y a la baja de costos dentro de una industria y bueno y sustentable porque plantea un nuevo paradigma que tiene que ver con los wireless y eso implica también mucho impacto en lo que es el medio ambiente y demás nosotros entendemos por ecosistema y virtuoso por lo que es dispositivos máquinas la nube todo tipo de tecnología que también está liderando toda esta transformación 4.0 que es Big Data Inteligente Artificial Realidad Virtual y nosotros las personas no nos gusta sacar a la persona del centro acá en el sentido de que delegamos la decisión en las máquinas o en la inteligencia artificial sino más bien como un complemento a la hora de tomar decisiones porque hay algo que las máquinas creo que nunca van a adquirir que es la creatividad de las personas a la hora de solucionar problemas y demás bueno vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que es nuestra receta como startup para desarrollar soluciones y después esto aplicado en algunos proyectos de impacto uno que nos gusta mucho que es un impacto muy fuerte en cómo una industria pasó a ser 4.0 de forma muy impactante y después un impacto en la metodología que vamos a plantear que fue ahora en COVID y después un poco trasladar esto a cómo las industrias y las pymes pueden llevarlo a su negocio nuestra receta es el IoT Agile el concepto Agile es un concepto que no es nuevo de hecho viene del mundo de software que tiene que ver con una dinámica rápida de equivocarse rápido y barato centrando al usuario en el desarrollo de la solución empatizar con el problema es decir embeberse en el problema entenderlo para así poder generar soluciones creativas y basarse en la agilidad en la plataforma que es lo que nos va a permitir desplegarnos rápido el hardware Agile que hoy es un gran desafío porque de a poquito el hardware está empezando a encontrar dinámicas para poder hacer esto de agilidad de hacer un prototipo rápido llevarlo a campo validar y sobre eso ir creciendo con muy poco costo que eso es lo importante bueno el primer caso que voy a hablar es Vihani es un proyecto antes voy a voy a aclarar nosotros como startup tenemos dos grandes pilares sobre los que trabajamos uno es proyectos in-house o lo que a mí me gusta decir proyectos que nacen de nuestro estómago cuando vemos que hay un problema que podemos atacar planteamos una hipótesis planteamos una solución y vamos a probarla con nuestra metodología y el otro es el I-IoT que tiene que ver con la transformación I-IoT un concepto que después les voy a contar que tiene que ver con ayudar a las pymes a las industrias a poder hacer esta transformación este proyecto Vihani nació creo que en el año 2016 ya no recuerdo bien pero básicamente nos planteamos atacar un mercado que es la apicultura la apicultura tan importante como sabemos que es al menos acá en Argentina muy relegada y sin embargo es una de las más importantes a nivel mundial es la segunda exportadora de miel en el mundo pero muy limitada porque no cuentan los apicultores con tecnología como para poder expandirse el caso por ejemplo más típico es las grandes distancias que tienen que recorrer los apicultores cada vez que tienen que ir a monitorear sus colmenas para ver si ya están en su estadio de producción para ver si están enfermas para ver si se han caído o no se han caído eso implica un gasto de combustible tiempo y la no posibilidad de expandir su negocio porque no tienen capacidad de poder controlar tantas colmenas ustedes piensen que un apicultor tiene agrupados en grupos de colmenas llamados apiarios de entre 50 y 100 más o menos distribuidas a hasta 50 kilómetros a la redonda con lo cual es muy tedioso para un apicultor poder hacer ese trabajo nosotros lo que hicimos fue crear un dispositivo de muy bajo costo basado en una tecnología que ya se habló acá muy bien que es Low Power Lora One eso nos permitió hacer un despliegue en el campo y poder generar un paraguas de cobertura donde los apicultores tenían sus colmenas y poder desde su teléfono monitorear variables de producción súper interesantes este es el dispositivo esta versión que ven acá es producto de muchas evoluciones de dispositivos bajo esta metodología ágil que hablamos de plantear una hipótesis entender que hay determinadas variables que nos pueden servir o KPIs como se dice en la industria que nos puede llegar a servir para tomar acciones y decisiones rápido desarrollo de un dispositivo ponerlo en campo validar que eso sea cierto y sobre eso continuar y sobre eso tender a ir a lo que es la prevención a lo que es el business intelligence o la inteligencia de negocio casos reales y eso está bueno porque a mí me gusta decir que con este proyecto lo que hicimos fue agarrar una industria que no había evolucionado hace dos mil años en el sentido de que aplicaban todavía las mismas prácticas desde la época de los egipcios en donde hay conocimiento a través de georolíficos de que se hacía la apicultura y los pasamos al 4.0 simplemente con colocar un dispositivo debajo de la colmena que nos permitía medir parámetros de producción y que el productor en tiempo real los podía tener en su teléfono para tomar decisiones por ejemplo acá arriba podemos ver la caída de una colmena que se nos detectó por el peso cero y eso le permitió al apicultor inmediatamente ir hacia el lugar y poder recuperar la colmena si no hubiese estado esto probablemente el apicultor hubiese ido en alguna de sus recorridas que pudo haber sido muy tarde y eso hubiese provocado la pérdida directamente de la producción ya que los los apicultores y en el agro en general se mueven por temporadas de seis meses o hasta un año esto puede implicar una pérdida de productividad muy grande por abajo lo que vemos es cómo fuimos controlando el ratio de producción el crecimiento y eso le podía dar previsibilidad al apicultor de cuándo ir y colocar más colmenas arriba de la colmena esto qué significa la producción de miel crece y en un momento se satura la colmena entonces lo que tiene que hacer el productor es poner una arriba para que se siga produciendo si eso no pasa lo que sucede es que las abejas al no tener más capacidad de producir miel se van llevándose media colmena media colonia perdón y abeja reina que es fundamental a hacerlo en un árbol a la vieja usanza con el panal tradicional natural mejor dicho bueno esto es muy importante porque de vuelta le da previsibilidad al apicultor y además la posibilidad de cosechar en el momento óptimo otro de los casos y este es uno de los más interesantes que es el enjambre el enjambre eso que les contaba cuando las colmenas se van perdón las colonias se van a un árbol a seguir produciendo fuera de la colmena logramos detectar a través de distintos parámetros y poder anticiparnos a cuando eso suceda y eso permite por ejemplo que el apicultor pueda ir y digamos suministrar de de la medicación adecuada o aumentar la capacidad de la colmena para que las abejas puedan seguir produciendo y abajo bueno eso es interesante y es algo importante de nuestra metodología que nosotros centramos al usuario en la creación de esto es decir que nos juntamos con apicultores nos embebimos en el problema nos pusimos el traje de apicultor fuimos al campo y ahí vimos un aumento muy considerable del peso y después el apicultor nos mandó que él había estado encima de la colmena bueno nada esto fue un dato anecdótico nada más bueno otro caso que nosotros creemos que tiene mucho impacto y que muestra un poco el valor que tiene internet de las cosas es Medivox Medivox nació el 19 de marzo del 2020 el día que comenzó la pandemia a nivel mundial nos juntamos como equipo y dijimos bueno cómo podemos nosotros aportar desde lo que hacemos IoT para poder aportar un granito de arena y empezamos a entender que el problema venía por la centralización de los hospitales entonces naturalmente dijimos hay que lograr descentralizar eso para evitar la saturación que era uno de los mayores problemas que se vivía al principio y desarrollamos este dispositivo que es un dispositivo que mide parámetros médicos signos vitales pulsoxímetros o sea saturación de oxígeno en sangre temperatura frecuencia cardíaca y ocultación y rápidamente en un mes logramos desarrollar unos cuantos prototipos es muy muy loco porque lo hicimos en plena en plena cuarentena y nos basamos en hacer todo remoto nos mandamos hardware a través de rapi para poder construirlo pero finalmente después de un mes y de forma ágil pudimos estar en el hospital de clínicas de la UBA ya testeando esto validando este dispositivo se conectaba con el teléfono el paciente podía todos los días hacerse un chequeo de su parámetro médico y en una plataforma se podía visualizar cuáles eran los parámetros y eventualmente priorizar quienes estuvieran fuera de algún parámetro por ejemplo una temperatura alta y recién ahí poder efectuar alguna acción eso también además permitía descomprimir y que las personas que tienen que hacer cuarentena puedan estar monitoreadas que eso era lo más importante de todo bueno este proyecto nos valió bastante reconocimiento hasta a nivel internacional hoy en día es un proyecto que hizo un spin-off y está tomando un curso muy interesante pero bueno ahora vamos a hablar de lo que más me interesa que es la transformación IoT para llevarlo un poco a lo que es las industrias y usando esta metodología que nosotros tanto planteamos y nos gusta hablar de que una inversión mínima y un impacto gigante en ese sentido el IoT nos permite y por como nosotros lo hacemos hacer un despliegue muy rápido muy dinámico basándonos en hipótesis de KPIs que creemos que son interesantes que les pueden dar a los tomadores de decisiones de la industria la posibilidad de optimizar procesos o bajar costos esto lo hacemos basado en nuestra plataforma que nos permite conectar dispositivos y generar rápidamente reglas de negocio para validar eso que decimos ¿cómo lo hacemos? en tres pasos el primero es ir y desplegar una conectividad es decir preparar el campo para que después se puedan conectar estos dispositivos y poder testear esas hipótesis que nosotros planteamos de por ejemplo voy a decir un caso sin mencionar la industria pero en una automotriz tenían un problema en no saber el ritmo de producción que tenían de una pieza clave entonces lo primero que hicimos fue rápidamente desarrollar un dispositivo para contar a través de la cinta mecánica el ritmo de producción y a partir de ahí con eso empezar a tomar una serie de decisiones y empezar a encontrar donde estaba el cuello botella que hacía que el ritmo de producción no sea el esperado después obviamente de generar la conectividad hacemos el despliegue de dispositivos con un concepto nuestro que se llama plug and play que es sencillamente rápidamente tenemos dispositivos de distintas variables las más estándar para empezar a hacer ese despliegue rápido y por último una vez que tenemos todos esos datos en la plataforma ahí es donde se trabaja y se empieza a evolucionar es decir en el caso que les decía recién si detectamos un KPI que nos da un indicio de algo empezamos a tirar el hilo desde allá y seguir mejorando qué KPI monitorear y en todo caso qué mejoras podemos hacer en el proceso o dónde puede impactar esas decisiones en los costos bueno no me quería extender mucho más acá les dejo unas redes para que nos contacten si quieren ampliar y bueno muchas gracias por el espacio la verdad fue un gran placer espero haber sido claro y dinámico muchísimas gracias Patricio súper interesante y felicitaciones por el proyecto muchas gracias bueno tenemos preguntas de parte del público Luis ¿qué tal? buenas tardes bueno tuvimos unos oradores de lujo esta tarde tenemos tenemos algunas algunas consultas por parte de la gente hay una pregunta específica de Santiago González Rodríguez con que ya está usando la red NBIOT de Telecom y el comentario que hace es que el servicio NBIOT no viene habilitado por default en todos los chips de todas las líneas sino que es algo que hay que pedir específicamente al ejecutivo de cuenta y que lo habiliten a la plataforma y que eso tiene una demora yo creo que a medida que se generalicen este tipo de aplicaciones es bastante nueva la función NBIOT a medida que se generalicen este tipo de aplicaciones va a venir habilitado en todas las líneas seguramente sí solo para aclarar ahí que no es el único canal que se puede atraer en ejecutivo sino que está disponible en el e-commerce de Telecom o sea empresa Telecom en el e-commerce está disponible para poder comprar comprarlo online de todas maneras se trabaja continuamente en los procesos de alta de Narroban y también el tema de que viene gestionada Narroban IoT puede venir con conectividad gestionada esto es uno compra entonces 10 SIM cards y puede gestionarlas a través de nuestra plataforma como quiera activarla desactivarla agregarle más datos bueno lo que quieran hacerlos lo puede hacer directamente ya sin la intervención de Telecom porque es autogestionada a través de una plataforma que es nuestra plataforma de conectividad gestionada de Telecom bueno otra de las preguntas que recibimos es 5G va a reemplazar a 4G también creo que Fernando en ese caso puede dar una visión es una evolución imagínense que todavía hay redes 2G y hay dispositivos que utilizan las redes 2G entonces tenemos todavía un largo recorrido con 4G de los dispositivos que vienen que soportan 5G hoy soportan las dos tecnologías 4G y hay algunos como los teléfonos que soportan todas así que es una evolución y no es reemplaza quizá en el muy lejano plazo puede ser pero no en el corto plazo en los próximos 5 o 10 años son tecnologías que conviven y se va evolucionando como hoy conviven 2G con 3G con 4G después hay una pregunta que la puedo responder yo que es ¿qué tendencias de IoT hay en la industria argentina y dónde van a ver el mayor impacto? acá cabe destacar lo siguiente hoy el 70% de los dispositivos que se consideran como dispositivos IoT conectados a la red celular a la red celular exclusivamente siguen trabajando en las redes 2G estamos hablando principalmente de lo que son rastreadores vehiculares antirrobo para vehículos todo eso en algún punto cuando se haga el face out de la red 2G va a tener que ser migrado a 3G 4G o 5G de alguna manera y ahí hay un potencial enorme del mercado argentino hoy alarmas sistemas de seguimiento vehicular de camiones que se utilizan en logística etc en su gran mayoría siguen utilizando tecnología 2G y las redes 2G siguen funcionando y se sigue prorrogando el face out de esas tecnologías y en algún punto las van a dar de baja para liberar el ancho de banda para 5G y ahí va a haber una gran oportunidad para la industria de migrar todos esos dispositivos por otro lado en el ámbito de redes LP1 que se mencionaron como ser la modalidad NBIOT de la red LTE o las redes LORA1 o SIGFOX hay un potencial muy grande en lo que es cobertura geográfica en zonas aisladas digamos aplicaciones agropecuarias aplicaciones de control de inundaciones de monitoreo de riego de monitoreo de recursos naturales en zonas donde no llegan y va a llegar nunca a la red ni siquiera a la red 2G hay las redes LP1 privadas específicas dan soluciones inclusive en campos de petróleo en minería y en ese tipo de ámbitos solo para complementarte el tema de 2G por ejemplo de hecho estaba unos años atrás uno como la telco teníamos planeado un phase out como decís hoy estamos replanteando totalmente las redes 2G porque justamente hay una cantidad de dispositivos conectados a 2G que es importante entonces hoy casi que se replantea si va a desaparecer entre 3G que 2G de hecho ahora el tema del recambio estas oportunidades también que se dan también dan por las bondades que tienen las nuevas redes como la de low power en términos de duraciones de batería de latencia cantidad de dispositivos conectados bueno por ahí también hay una evolución que es a partir de la de la tecnología misma y en términos de despliegue hoy seguimos desplegando y estamos desplegando antenas en lugares para poder tener esa accesibilidad que son lugares remotos como el agro la minería uno se puede planear y estamos planeando también expansión de redes algunas como la red pública como parte de la red pública y otro como decías como si fueran las redes privadas otra pregunta que tenemos de Armando para Telecom que dice uso plataforma de personal Jasper y plataforma Nokia esas plataformas usan CAT M1 y NB y OT ambas en el caso en el caso de lo que es la plataforma de Nokia Wing que es nuestra solución de conectividad gestionada si esa plataforma tiene habilitada lo que es Narro Bonicat M1 y la plataforma de Jasper en breve hoy estamos en plena expansión de lo que es la plataforma de Jasper para que también la soporte en términos de cobertura podes usar cualquiera de las dos en términos cualquiera las dos se conectan a nuestro core y a nuestra red de Narro Bonicat M1 con lo cual si se necesita utilización de Narro Bonicat M1 simplemente lo damos de alta en la plataforma de conectividad gestionada de este caso de Nokia Wing otra pregunta había una en el chat que por ahí se coló no estaba aquí pero creo que para respetar el orden que dice hola Patricio que alcance tienen los dispositivos para la apicultura o cómo se conectan con el teléfono gracias bueno gracias por la pregunta el alcance es mínimo 20 kilómetros eso tiene que ver con visibilidad de la antena hasta inclusive la altura a la que se coloca la antena cómo llega el teléfono es digamos vos con lo que generas es un paraguas de conectividad Lora One detrás de Lora One después va al clásico HTTP y a partir de ahí se conecta con el teléfono no es directo digamos desde la conectividad Lora One bien otra pregunta otra pregunta también para esa vía para Patricio tienen algún tiempo estimado en el que se puede recuperar la inversión de colocar los dispositivos COT para un apiario puntualmente buena pregunta mira con una cosecha es suficiente y les cuento porque acá es un tema casi estadístico vos lo que haces en un apiario que son 50 colmenas es tomar una muestra representativa que eso te da digamos cómo aumenta la producción en el apiario con lo cual no es necesario tecnologizar cada una de las colmenas eso va a ser medio relativo entonces es a cuánto vos requieras tecnologizar o quieras tecnologizar el tiempo que te va a llevar recuperar la inversión pero al ser de tan bajo costo y a inclusive permitirte aumentar tu capacidad de producción porque ahora como apicultor vas a poder controlar más colmenas porque ya no tienes que hacer recorrida sino que ya viene la información a tu teléfono también eso tiene que ver con tu tasa de recuperación bien respuesta bien concreta y lo que se busca en estos casos desde el punto de vista del usuario final bueno para ir terminando Carlos hizo una pregunta en tres partes he visto que ya hay componentes PLC con posibilidad de conexión a una red 5G hay que fijarse bien los protocolos o normas también Google Cloud ofrece componentes para operar con su servicio IoT en la nube también en este caso hay que ver bien qué protocolo emplean y habla de que los componentes de los que está hablando son cámaras sensores de expresión y temperatura bueno Google Cloud como los otros proveedores de nube con los que con los que se trabaja Amazon AWS y Microsoft Azure ofrecen un montón de herramientas un universo gigantesco de herramientas para aplicaciones IoT algunas son serverless es decir que se abona por transacción por punto por data point específicamente y otras son más tradicionales donde hay que establecer donde se puede hostear una plataforma completa de IoT en esas no tiene que ver con el protocolo o con 5G digamos 5G es un corríjame si en este caso estoy equivocado pero siempre la conectividad sobre 5G va a ser a través de TCP y IP el punto después es que el protocolo de alto nivel se utiliza para la mensajería eso va a depender ya de la aplicación de la application server también para complementar ahí una parte es hay plataformas en el caso de Nokia tenemos en el caso de Telecom tenemos el Device Manager que también ayuda como interfaz entre lo que es el protocolo del dispositivo propiamente donde se homologa ese dispositivo en la plataforma en el manejador de lo que es el dispositivo y a partir de aguas arriba digamos de lo que es la plataforma de Device Management se exponen APIs tradicionales y normales entonces a partir de ahí sí de las plataformas cualquiera puede ser Google Azure AWS IBM ya directamente hablas con el dispositivo en idioma normal digamos de programación a través del API y el Device Manager te hace de traducción directamente a los dispositivos esa patilla multinorma para protocolos digamos bueno y para cerrar porque ya estamos en la hora la última pregunta que hicieron para Sabía y se pensaron utilizar LoRaWAN por medio de Helium bueno buenísima la pregunta un poco vanguardista también igual interesante sí de hecho ahora estamos trabajando en un proyecto en Tucumán y en Córdoba donde estamos por implementar eso pero creemos que es un paso más adelante todavía hoy hablábamos o hablaban mejor dicho los otros speakers eso del timeline de la evolución de las cosas hoy todavía estamos en la digitalización para poder empezar a recabar la información sobre eso generar inteligencia una vez que tengamos eso yo creo que vamos a estar en condiciones de darle atrás toda esa descentralización que le falta todavía mucha evolución ¿no? muy bien muchas gracias Laura no me parece que estamos quería agradecer a Luis que es especialista en estos temas de IoT de comunicación en tecnología industrial de Accenture por no solamente por este último segmento sino también por coordinarnos un poco a todos los speakers nacionales e internacionales que estuvimos hoy todos de primer nivel así que muchísimas gracias Jeff Paulo bueno y todos los presentes Fernando Juan Pablo los Juan Pablo que están presentes Sebastián y bueno no sé Seba nos vemos una próxima bueno muchísimas gracias a todos fueron casi dos horas creo que intensas interesantes y si se les ocurren más dudas o preguntas nos las hacen llegar y vamos a poder colaborar y también extiendo mi agradecimiento a todos los speakers la verdad que excelentes todos y muchísimas gracias por la preparación y por la ejecución de este seminario que tengan todos y todas muy buenas tardes muchas gracias hasta luego saludos a todos buenas tardes gracias